Entonces, todos sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado y si consideramos culpable al acusado, le enviaremos a la silla eléctrica. Es ineludible, según el juez. Sí, lo sabemos. Os pagamos nuestra opinión. Eso es lo justo. Bien, ¿hay alguien que no quiera votar? No. En cualquier caso, deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad. Así es la ley. ¿Están todos listos? Los que le consideren culpable, levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once han votado culpable. ¿Alguno vota inocente? Uno. Muy bien. Once culpable y uno inocente. En fin, es un comienzo. Hay que fastidiarse. Siempre tiene que haber uno. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Tendremos que hablar. Siempre la misma historia. Así que inocente, ¿eh? No lo sé. Usted estaba en la sala y oyó lo mismo que nosotros. Está claro que el chico es un asesino peligroso. Tiene dieciocho años. Ya no es ningún crío. Le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere? No. Entonces, ¿qué quiere? Solo que hablemos. ¿De qué tenemos que hablar? Once pensamos que es culpable y nadie tiene dudas. Excepto usted. Voy a preguntarle algo. ¿Cree en lo que dijo? No sé si lo cree o no. Puede ser que no. ¿Y cómo puede votar inocente? Había once votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes. ¿Quién dice que sea fácil? Nadie. ¿Piensa que he votado deprisa? Estoy totalmente convencido. No me haría cambiar ni aunque hablásemos cien años. No pretendo hacerle cambiar, solo que está en juego la vida de alguien. No podemos precipitarnos. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si ahora este edificio se viene abajo? Es poco probable. Cierto. ¿Qué más da lo que tardemos? Imagine que son cinco minutos. ¿Y qué? Quizá una hora. Su partido no empieza hasta las ocho. ¡Gracias!